Los comerciantes del mercado San Miguelito comenzaron este viernes el ingreso controlado a sus locales dañados por el incendio, ocurrido el pasado 22 de septiembre. Algunos de ellos reportaron pérdidas en inmuebles, dinero y dispositivos electrónicos y señalan que hay evidencias de que muchos objetos habrían sido hurtados de los locales, debido a que no todos resultaron dañados por las llamas. Los comerciantes han presentado propuestas de reubicación. Por el momento el alcalde de San Salvador no descarta la remodelación del mercado. Que me decía, miren no lo vote, que no sé qué, miren todo es posible en este punto, estoy escuchándolo. Cuando me dicen que no lo vote, yo lo escucho, es que no quiero votarlo, es que nadie quiere votar en el mercado, además nadie quisiera estar aquí, o sea en estas condiciones, entienden. Lo que pasó aquí fue un siniestro, nosotros lo que queremos nada más es resguardar la vida de cada uno de ustedes. Y en la medida que la gente me vaya diciendo, los expertos, es seguro para los vendedores y con quitar el techo basta y sobra, entonces yo se los comunico a ustedes y juntos tomamos las medidas más adecuadas.